de hoy y con qué va a mentar madres el tío Yesca el día de hoy con un tema, déjenme quito el calzado en este momento para estar más cómodo, pues vamos a hablar de algo que me llamó poderosísimamente la atención y de esto hablé en la semana en mi programa de radio y es que hubo un estudio que se hizo recientemente entre muchos papás con sus hijos, donde se les preguntaba a los chamacos qué profesión es la que están deseando ser de grandes, la famosa pregunta de qué quieres ser de grande y que te contesta, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, pues resulta ser que las tendencias han cambiado, digo no mucho, pero han cambiado en algún punto, se va decantando la balanza hacia otras cuestiones que bueno, el futuro nos ha alcanzado, la primera respuesta, la que se dio más en común entre los chavales es la profesión de doctor, seguido por la profesión en segundo lugar la respuesta más popular fue ser futbolista, ya que no adivinan cuál fue el tercer lugar el tercer lugar en esta encuesta, de locos, de locos, pero bueno, los niños contestaron que pues aspiraban a ser youtubers diagonal influencers, unas cosas que cuando a mí me preguntaban de chiquito, pues evidentemente estas profesiones no existían y definitivamente es algo que está ocurriendo, que la gente ya haya aprendido a monetizar sus contenidos y vivir de lo que ahora llamamos como ser influencer, lo cual es un arma de dos filos porque a ver, creo que la idea no está mal siempre y cuando se tengan en cuenta algunas cosas lo peligroso de todo esto es querer ser influencer simplemente por el hecho de ser influencer es decir, que no haya un trasfondo y voy a poner de ejemplo a Luisito Comunica que Luisito Comunica pues es el youtuber mexicano más exitoso del momento y que él era un tipo que ya le apasionaba la comunicación, de hecho estudió eso y no por nada tiene ese engagement, ese conecte que tiene con la audiencia porque justamente sabe comunicar una idea, sabe comunicar a través de sus videos, son entretenidos y él es un tipo que ya le gustaba hacer esto, de andar explorando los rinconcitos de la república rinconcitos de la Ciudad de México, andar documentando simplemente que ahora a eso que tanto le gusta le puso una cámara, entonces empezó a compartir su pasión sin mayor pretensión y la cuestión aquí es que como consecuencia de esa pasión pues comenzó cada vez a conectar con más y más y más gente y no fue de la noche a la mañana, todos vimos como Luisito Comunica comenzó siendo uno y se convirtió en lo que ahora conocemos que es un tipo que ya pues un video de él al tener tantos millones de views casi casi que le paga los viajes en automático pero a lo que voy con todo esto es que hay sustancia de fondo, hay un por qué no fue un tipo que dijo voy a ser influencer, de hecho cuando Luisito Comunica comenzó seguramente el término influencer todavía ni siquiera existía, que por cierto me caga, me caga, me imputa el término influencer y bueno Alex Fernández, el comediante, es un tipo que aprendió a hacer reír a la gente hace mucho tiempo, que tomó sus respectivos cursitos de stand-up, tiene un gran sentido del humor y es un stand-upero que también quiso comenzar a generar contenido pero teniendo de fondo esto o sea una base sólida que era, a ver este hombre ya se presentaba en eventos importantes ya hacía shows, simplemente decidió poner una cámara, crear contenido usando como arma, como herramienta el humor y lo hace muy bien wey, es un tipo súper liviano que conecta con la gente yo creo que lo peligroso aquí es cuando se quiere ser influencer por ser influencer estos que piensan que bailando pueden crear un imperio y a ver, por supuesto que se puede ahí tenemos el ejemplo de Kuno, un tipo que caminaba, que caminaba de forma peculiar no tenía esta forma como de caminar sin moverse de lugar y de repente pum, empezó a reventar pero aquí lo peligroso es que wey, el día que empiezas a perder engagement, el día que empiezas a perder likes el día que empiezas a perder views, se te acabó la vida wey, o sea, y hablo a nivel psicológico o sea, esa persona se va a volver loca porque es todo lo que tiene, es decir, construyó construyó su carrera de influencer, es que no sé si llamarlo así, porque no sé si sea carrera ser influencer, pero se forma sobre una base súper fangosa, súper inestable, porque claro no hay una base detrás wey, no, este, por ejemplo, hay muchos músicos que de repente se vuelven virales porque empiezan a adaptar canciones, no, este, que de repente son rockeros y dicen, bueno, vamos a agarrar una canción pop y vamos a hacerla, vamos a hacerla rock y de repente pum, pegan y todo, pero el vato ya era músico wey, o sea, hay algo detrás sosteniendo eso, hay algo sólido detrás que sí, o sea, lo preocupante es que se crea que se puede ser influencer solamente por ser influencer, hace poco veía en mi Facebook personal, no, o sea, que de repente, o sea, una morra empezó de que wey, es que busqué siempre en la vida wey, la respuesta de qué es lo que quiero hacer y pues, bueno, después de mucho pensar decidí que quería ser influencer, entonces la morra empieza dando consejos de que tú no tienes que tener miedo a la cámara, porque esto, entonces empieza a dar consejos para ser influencer cuando ella ni siquiera, sabes, existe algo, algo de fondo, de dónde está sacando esos consejos si ni siquiera tú mismo has probado que puedes reventarla, no, que tienes unos números espectaculares, que te has vuelto viral, entonces wey, no mames, o sea, se los juro que es de estas personas que uno va a ver simplemente porque da pena ajena, no, que dices wey, a ver ahora qué está inventando, no, hace poco subió una historia, no, diciendo que, no mames, se ha aumentado de una forma cabrona mis seguidores y resulta ser que ahora tiene como unos once mil seguidores de la noche a la mañana, lo cual dices, hmm, y ves sus fotos y con doce likes, no, este, dices wey, a quién querés engañar, a quién querés engañar, entiendo que le quiera dar credibilidad a lo que está diciendo, pero wey, está bien bajo eso de andar comprando seguidores, wey, no, con tal de sostener tu mentira, o sea, aquí empezamos con problemas, o sea, es lo que les digo, está, está hecho esto sobre ninguna base, wey, entonces, sí, wey, o sea, a ver, siempre dicen, vive y deja vivir, ¿no?, pero pues es una opinión muy personal que no sé ustedes qué tengan que decir al respecto, además, wey, yo no tengo la verdad absoluta del universo, o me puedo estar equivocando de forma terrible, o sea, les está hablando un wey que trae pijama de Yeti, wey, o sea, entonces, no me creen, no me hagan caso, simplemente lo quería externar y dices, wey, qué pinche raza tan inventada, ¿no?, esa es la palabra con la que ahora se le conoce a esa gente, a los inventados. Yurani Moon Clown dice, ay, no, yo de plano con las cámaras no soy nada, nada buena. Star Dark Moon dice, por ejemplo, Ponchito sabe que yo creé una fanpage en Twitter para él cuando trabajaba en Teleheat y no es fácil llevar una plataforma digital. No, no es fácil, pero siempre parte de una, de una afición, o sea, y está, está chulo, ¿no?, que de repente digas, wey, pues, ¿sabes qué?, tengo ganas de hacer esto, quiero emprender esta, hazlo, wey, hazlo, pero, pero si estas cuestiones de, de que no haya un fondo como tal, o sea, que a lo mejor a ti te gusta viajar mucho, ¿no?, te gusta ir a pueblitos mágicos y un día decides prender la cámara y llevar contigo a la gente, ¿no?, pero va movido sobre una sustancia, o sea, ¿qué me estás contando de que de repente apareces y es que, claro, yo quiero ser influencer, entonces te voy a enseñar cómo ser influencer a ti, ¿de qué chingados me estás hablando, wey?, para empezar, ni siquiera hay un camino escrito como tal, ¿no?, o sea, tú le preguntas a Ibai, por ejemplo, que es el número uno en Twitch junto con AuronPlay, que están haciendo cosas increíbles y, y, y ni siquiera ellos saben bien qué fue lo que ocurrió, ¿no?, o sea, ellos, ellos dicen, wey, pues, yo creo que tú, fui muy afortunado, cabrón, ¿no?, este, y ahora viene gente dándoselas de sé cómo llegar, sé el camino del éxito y sígueme porque yo al ser influencer te voy a contagiar a ti y así es como debes de hablar a la gente, así es que cállate, lo cico, wey, te lo cico, este, no sé, wey, no sé, quería, quería sacarlo de mi ronco pecho, quería sacarlo de mi ronco pecho. Gracias.